¿Qué pasó mi bandita? ¿Cómo están? Les mandamos un saludo. Hoy andábamos dando el rol aquí en San Vicente y nos acordamos que aquí está El Café Cultural La Carcajada, venimos hoy a conocerlo. Ya les habíamos mencionado por ahí en los en vivos, los eventos que han programado y hoy vamos a conocer el interior de la cafetería. Va a estar muy chido, les va a gustar mucho. Permanezcan en el video y vayan mientras dejando un buen like. Vamos a ver qué tal está. Todo es bien bonito. Y no lo dudo. No se vea. Miren este reloj. Miren te voy a mostrar todo lo que está aquí. Ya están bonificados. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Llegamos temprano? Muy temprano. Sí, apenas estás preparando todo. Apenas para el evento. Oye, pero estoy viendo que está súper bonito esto. Todo lo que está aquí exhibido, todo lo tenemos a la venta. Oh, bien. Pero cubre una doble función porque también es parte de la decoración del lugar, ¿no? Pero sí, sí, todo lo que tenemos aquí expuesto, todo está a la venta. Bien, entonces. Oye, si todo esto, ¿dónde lo has conseguido? A ver, pláticame. Bien, pues en diferentes lugares, por ejemplo, las muñecas, estas leles, pues son con artesanas, ¿no? Y este, pues las tenemos aquí a la venta. Y, por ejemplo, pues las antigüedades, pues sí las hemos encontrado en las chácharas. Bien. O sea, que eres chacharera. Exactamente. Bien. De corazón. De corazón. Sí. Oye, y veo que ahí al fondo tienes como, que es como una cabina o de audio, ¿qué es ahí al fondo? Ah, sí, pues este es el escenario porque nosotros tenemos aquí eventos culturales, se presenta aquí música en vivo, tenemos acá la compañía de cantautores también, de escritores, de poetas, que vienen aquí a presentar sus libros o su música. O sea, y entonces para eso está este escenario, este pedacito de aquí, pues es el escenario. Ay, pero que yo veo, a mí me está asombrando todo lo que tienes aquí, la escenografía está bastante atractiva. Ah, miren, ahí tienen una cámara, este, VHS creo, o es beta, es beta, la grabadora, o sea, pero todo esto está a la venta. Todo, 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 hasta esa guitarra. Ah, no, esa guitarra es, por ejemplo, para quien quiera venir a tocar unas rolitas, que sea del público y que quiera tocar. Ah, también un palomazo. También hay micrófono abierto para quien quiera venir. Miren las, las, las máscaras de, de los luchadores. Y entonces. Los ventiladores, tienen resistencia. Ah, es que estos son calentadores. Calentadores. Son antiguos también, son los de batalla. Miren nada más. ¿Cómo es el lugarcito, Lupita? El lugar a mí me gusta mucho. Yo desde que entré y lo vi, me gustó mucho el concepto, la decoración. Me gustan las chacharas. Te gustan las chacharas, sí. Ahí tenemos un poco de vinilos Romay, las alcancías de 1970. Así que, aparte de todo, pues es un viaje, ¿no? El que vengan a compartir con nosotros, a tomarse un cafecito, o a comer. Y pues también es un viaje para toda la gente que, que viene. Porque a veces un objeto les trae, les recuerda muchas cosas. Entonces, es un buen viaje también. Miren acá, el teléfono. Y sí funciona, ¿eh? De hecho, lo tenemos en servicio. Ah, ¿en serio? O sea, si te marcan aquí, aquí contestas. Sí, ahí contesto, exactamente. Bien, entonces. Y bueno, la caseta telefónica, que es de 1980, ¿no? También la encontramos en el Tianguis. Muy bien. Te platicé un poco, porque mira, veo que tienes algunas pinturas aquí. Sí, es que también contamos con este espacio, precisamente, para galería. Entonces, para las personas que quieran venir a exponer sus obras, aquí está. El espacio ahorita lo estamos ocupando con esta obra que me obsequió un amigo, un gran amigo artista, plástico. Y pues tenemos también obra de Jorge Islas, que también tenemos a la venta. O sea, que entonces, si yo, digamos, soy pintor, y creé algo y no tengo dónde como mostrarlo, ¿puedo venir contigo y me reservas un espacio? Claro que sí, sí, todo este espacio de aquí está especialmente... ¿Y eso tiene un costo? No, ningún costo. Igual la venta de la obra es íntegra para el artista. O sea, también es como exposición y a la venta, ¿no? Exactamente, sí. Ah, bien, qué chido. Oye, pues qué chido que estás apoyando a la banda también que se dedica a pintar. A ver, ¿me dices que esta es de Jorge? Exactamente, sí, es una obra que surgió de una pintura en vivo que hizo en Ciudad de Zahualcóyotl. Y entonces, pues la estaba haciendo con mucho público esta obra. ¿Ah, en el momento? En el momento la hizo, sí. Uy, qué complicado, ¿no? Sí, claro que ya después los últimos detalles ya los dio con el paso de los días, pero la gran mayoría la terminó ahí en ese lugar, en ese evento que iba él a hacer la pintura en vivo. Oye, sí, más o menos como para que la banda se dé una idea cuánto saldría un cuadrito así, si la banda que está viendo el video le dice, oye, es mala tese como para que dármelo yo, ¿no? Este cuadro lo tenemos a la venta en 3,500 pesos. 3,500. Exactamente. ¿Y es este, qué técnica usará? Es óleo. Óleo. Óleo sobre lienzo. Bien. Entonces, cada artista que venga aquí, pues él obviamente le da el precio que quiera a su obra. Si no es algo que tú digas, esto lo voy a vender. No, ellos son los que valoran su obra y aquí la exponemos y si se vende es íntegro para el artista. Igual con los eventos culturales, cuando vienen a tocar los músicos, todo el cover que se cobre es íntegro para ellos, porque es un ayudar, no es un dar y dar. Entonces, esto es lo que hacemos nosotros aquí en el Café Cultural. Ya hemos tenido varios eventos. Se ha presentado Paco Barrios el Mastuerzo, Leti Servín. Paco Barrios el Mastuerzo es de la banda de Botellita de Jerez, ¿no? Que a lo mejor por nombre no lo ubican, pero digo, es integrante, ¿no? Bueno, fue integrante de Botellita de Jerez. ¿Sólo es cafetería? No, también pueden venir a comer. Nosotros vendemos aquí choripán, vendemos también papas rellenas de arrachera, de chistorra, vendemos arroz de cebolla, dedos de queso, tlayudas también tenemos a la venta. Tlayudas. Café colombiano, café de Veracruz, café de Hidalgo. ¿Y la chelita? Ah, tenemos cerveza Victoria y cerveza artesanal. Eli, ¿cómo fue que te llegó esta idea de este concepto para tu negocio? Pues ha sido desde hace muchos años porque siempre hemos coleccionado nosotros antigüedades. Entonces yo ya tenía la idea como de un café, pero no se había dado la oportunidad por una o por otra cosa hasta que lo aterrizamos desde el mes de octubre, que ya lo tenemos abierto al público. Y bueno, con todas esas cosas que nosotros hemos ido juntando, pues de ir a las chácharas, de apoyar también a los artesanos, pues es como surgió este concepto. Y el nombre de la carcajada, pues surgió porque yo sé muchos sueños. Entonces, ¿qué dices? Ese es el nombre que quiero. Exactamente, sí. Eli, me gusta mucho este concepto porque es muy raro ver lugares así, culturales, en esta zona. Esto te transporta a la condesa. Sí, pues aquí efectivamente no hay un lugar así, lo cual me llena de mucho orgullo porque aparte, todo esto que está aquí ha sido hecho a base de mucho esfuerzo y mucho amor, ¿no? Porque si te das cuenta, pues hasta los cojines yo los tejí a mano, ¿no? Entonces viene acompañado de mucho sentimiento y mucho amor por la cultura, por las antigüedades, porque la gente se la pase bien, porque es un centro también de encuentro, ¿no? Aquí te puedes encontrar muy buenos amigos, conocer nuevos talentos, escuchar nueva música. Y entonces es una colaboración también para los artistas y para nosotros, ¿no? Que la gente también se acerque a la cultura y que vea que no es de flojera la cultura, ¿no? Porque se tiene como ese concepto. Se tiene que dar como que ese chance de conocer la cultura, porque la cultura no es aburrida. No, no, es muy divertida, aprendes mucho, te expande tu universo y disfrutas mucho un buen café, una buena cerveza, un buen choripán, acompañado de buena música o de escuchar poesía. Entonces se la pasa a uno bien aquí. ¿Este? La hizo un sustentivo. ¿Para fuera de la carpintería, no? Sí. Es un taller de carpintería. Un taller de carpintería. Un taller de carpintería. Un taller de carpintería. ¿Clientes desde dónde han venido a visitar este lugar? Pues mira, clientes han venido desde el desierto de los leones. Desde allá han venido, de Xochimilco. Ha venido cantautores de Puebla también, pues de Chihuahua. Hayden Hernández de Chihuahua también ha venido, que también es un excelente cantautor. Y entonces sí hemos tenido así como variedad de eventos muy buenos, muy muy buenos. Y esa es la idea de aquí, de este lugar, porque me preguntabas que este lugar se transporta hacia otros lados del Distrito Federal. Pues sí, la idea es esa, es acercar a la gente a la cultura. Y que también, nosotros también merecemos, acá en el Estado de México, un espacio así. ¿Por qué no? Eli, ¿cuál ha sido el objeto más difícil de conseguir y que te ha causado más nostalgia? ¿Me lo podrías mostrar? Sí, claro que sí, sí, aquí lo tenemos. Es un álbum que se llama Tú y yo. Sí, ese me costó muchos años conseguirlo. Ese Dani tiene mucho tiempo que decir. ¿Te acuerdas del álbum Tú y yo? No. ¿No te acuerdas del álbum Tú y yo? ¿Tú no te acuerdas? Pues ahorita te vas a acordar. Y Dani siempre es, amor, ¿te acuerdas del álbum Tú y yo? Estaría chido conseguirlo yo. Oye, pero yo ya quiero ver el álbum Tú y yo, yo ya lo quiero ver. ¿Dónde lo tienes? ¿Por qué no lo he visto? Yo ya se los muestro. Ah, mira, mira. Ah, es este. Y sí, me costó años conseguirlo. Sí, cómo no. Le faltan algunas estampitas, le faltan 60, ya las conté. ¿Cuántas son en total? Porque no recuerdo cuántas eran. Pues mira, acá atrás dice, ay, 320. 320. Yo tenía 7 años cuando este álbum salió. Y me acuerdo que lo que me daban mis tíos de domingo, o mis hermanos, pues iba y compraba un sobrecito. Me acuerdo que eran como sobrecitos morados, ¿no? Ajá. Sí, sí recuerdo. Pero era cuando, o sea, ya me acordé yo, ya me acordé. Ahora sí, ¿ya te acuerdas? Es como cuando ibas a la primaria, y lo de tu gasto que te daban era para comprar tus estampitas. Y cada frase que tenía, pues era como que para el niño que te gustaba, ¿no? Sí. Y los niños se acostumbraban a tener ya la figurita, y la hacían en cuadritos, y luego la hacían a escala más grande. Sí, sí es cierto. No, y sí es cierto, porque este álbum era muy mieloso, ¿no? Sí. Era muy como de... Sí, sí, sí. Son figuras así muy tiernas. Oye, sí, a ver, platícanos esto, ¿dónde lo conseguiste? Porque no está tan sencillo de conseguir este álbum. Pues precisamente yendo a dejar una muñeca de 1970, ahí al Rock Show, ahí fue donde lo conseguí. En Rock Show. Exactamente, ahí fue donde lo encontré, pero tardé años en encontrarlo. Este. Este álbum. ¿Este lo tienes a la venta? Sí, también lo tengo a la venta. ¿Cuál es el precio? ¿En serio? Sí. ¿Lo vas a vender? Sí, yo no lo vendía. Este a la venta está en 350 pesos. ¿En serio? Sí. Órale. Sí. Mientras. Me comentas que aquí, entre este montón de discos, tienes unas cuelitas. Sí. Este, muéstrame algunas y platicame un poquito sobre ellas. Pues bueno, mira, aquí tenemos el de Silvio Rodríguez. Este para todas las personas que nos gusta la trova, pues es cotizadito porque es uno de los cantautores que aún vive y que es el máximo exponente de la trova. Entonces, bueno, ahorita ya encuentra sus discos en CD, pero pues no hay como tener, ¿no? Los LPs. Ese trozo de historia, ¿no? Exactamente, sí. Silvio Rodríguez. Ah, buen, buen, buen cantautor. Ah, ok. Su primer cuelita. Eh, botellita de Jerez. Ah. Ah. Este no. Ese, ese cuánto, bueno, ese cuánto lo vas a ver? No, no, este no está a la mesa, no sé qué hace aquí. Pero si está aquí, o sea, se supone que todo lo que está aquí está a la mesa. Sí, pero este no, no, pues viene hasta autografiado, ¿no? Vale más. Sí, pero aquí viene dedicado, este nos lo dedicaron, entonces, no, este no, no, de hecho no sé qué hace aquí, pero bueno, se los enseño, se los presento. Bueno, aquí lo tenemos, el disco autografiado de Botellita de Jerez, firmado por Paco Barrios, el Mastuerzo, que también nos hizo el honor de tenerlo por acá. Pero no, no, este no, pero lo puedes ver. Ah, o sea. Tócalo. Oye, pero sí es una joya, ¿no? O sea, ya es bien complicado encontrar este tipo de discos, ¿no? Sí, es difícil, es difícil ya. Muéstralo, muéstralo a pantalla amor, acá, no, 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 la portada primero. Es que, es que les quería. Ok, miren nada más. Como de qué año estamos hablando en este disco, ¿sabes? ¿De qué año estamos hablando? De 1985. Más o menos. Más o menos. Ok, pues a ver, vamos a, muéstranos otro disco que tú, tú consideres como que son difíciles de conseguir hoy en día. Este de Cecilia Tusein también. Ah, sí, cómo no. Tenemos este de Cecilia Tusein. Este de Facundo Cabral también. A ver, me estabas diciendo que vas a donarle algo para los chachaderos. Sí, claro que sí, vamos a donar estos dos discos que son de un grupo que se llama Colectivo Cerrojo. Esto es para ustedes, ustedes harán la dinámica. Está muy padre porque son canciones populares cantadas en lenguas originarias. Entonces, pues es para su público. Ok, para obsequiarlos ahí en el canal. Exactamente. Muchas gracias, muchas gracias. Ya ustedes, ya se pondrán de acuerdo con Dani y Lupita para la dinámica de... Para que se los puedan ganar. Exactamente. Ah, les agradecemos mucho. No, muchas gracias. Este, vamos a hacer alguna dinámica en el canal. Estén ahí pendientes, ¿no? Estén pendientes a los en vivos, que ahí es donde vamos a hacer eso. Pero, no se les olvide dejar su like. Ah, sí. Si no, no hay disco. También quiero comentarles que este artista, Jorge Islas, hace sus obras a base también de las chacharas, ¿no? Él les da otro concepto y aquí está. Este es un arte objeto, también está a la venta. Y esta también tiene una historia especial, porque esta base era de un casino. Entonces, Jorge tomó las medidas en madera y le gustó. Me acuerdo mucho que cuando fuimos a ese tiradero, era un tiradero de cosas para reciclar. Recuerdo que las vio y, bueno, los artistas tienen otra visión, ¿no? De las cosas y cómo le pueden, cómo pueden proyectar su arte. Entonces, pues, yo las vi y dije, ay, es bien raro, ¿no? Pues, ¿para qué las va a querer? Y entonces, ya cuando él me empezó a decir, mira, este, pienso hacer esto. Y eso ya, empecé a trabajar, ¿no? Y me dije, ah, órale, qué padre. Y bueno, terminó siendo esto, pero esto era de un casino. Y entonces terminó siendo un buen bastidor para, y un buen marco para esta obra. Entonces, también es algo de lo que podemos encontrar aquí. Igual también a la venta, su precio. Este es de cuatro mil quinientos pesos. Esta obra. Y bueno, pues, también aquí cabe señalar que hay que comprarle a los artistas que están vivos. Porque los muertos ya no disfrutan, disfrutan sus familias. Pero hay que apoyar el arte, hay que apoyar a los artistas mexicanos. Hay artistas mexicanos muy, muy buenos. Entonces, este, pues, aquí está una muestra de Jorge, ¿no? De su trabajo, de su talento. Llegamos temprano. No, este, no está todavía abierto al público. Estaban ellos como ajustando detallitos. El jueves vamos a regresar 24 de este mes. Va a haber Bossa Nova. Tengo muchas ganas de venir un día de evento para ver cómo se pone. Porque con todos estos adornitos y luego con Bossa Nova, yo creo que se genera un ambiente rico. Estén pendientes porque vamos a regresar. Vamos a regresar. Vamos a grabar un día de evento aquí para ver qué tal se pone. Si no quieren esperarse hasta que haya un evento, pues, cáiganle. Está abierto de jueves, viernes y sábado. De 6 de la tarde hasta como a las 11, 12 de la noche. Está muy sencillo llegar aquí. Abran Google Maps, pónganle Cafetería La Carcajada y, pues, ahí les va a decir cómo llegar aquí. O sea que no hay pierde ni pretexto para que ustedes no vengan y conozcan este estupendo lugar. Pues, mis amigos, esperemos que este video les haya gustado. Muchas gracias por recibirnos. Yo sé que llegamos en un momento en el que estaban haciendo talachas. Ya no les queremos quitar más el tiempo. Me gustó mucho el lugar. A mí me encantó el concepto. Como lo dije hace un rato y lo vuelvo a repetir, amo las chacharas. Entonces, volteo a todos lados y cada cosita que hay ahí me trae muchos recuerdos. ¿Algo que le quieras decir a la banda que salió en el video? Bueno, pues, primero que todo, pues, darles las gracias por haber venido acá a visitarnos. Y, bueno, sí que los esperamos acá con mucho cariño y que aquí van a estar bien atendidos y que son bien recibidos toda la banda chacharera que venga para acá y público en general. Y, bueno, pues, a invitarlos el día 24 vamos a tener el evento acá con dos muchachas de Mexicali. Va a haber Bossa Nova, música balcánica y música de autor. Entonces, pues, acá los esperamos con mucho gusto. Pues, ahí está. Vamos nosotros a venir ese día. También si quieren venir a cotorrear un ratito con nosotros. Aquí los esperamos. Muchas gracias. Esperamos que este video les haya encantado mucho. No se vayan sin antes dejar su like, déjenos un comentario y compartan el video en sus redes sociales. Síganos en TikTok como Chachareando Oficial. En Instagram, Chachareando la ciudad. Y en la página de Facebook como Chachareando. Los que no están suscritos en el canal, suscríbanse, activen la campanita y compartan el video. Y aquí abajo de la caja de comentarios va a estar apareciendo la dirección también de sus redes sociales de aquí de la cafetería para que entren y le den un vistazo. Nos vemos para la siguiente semana. No sé dónde vamos a andar de metichones. Esperamos encontrar un lugar chido para ustedes. Y tenemos una cita el día 24. ¡Amenazamos con regresar! ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! Gracias.